para andar amigos que tal amigos tengan ustedes un muy buen día buenas tardes ya son las 12 del mediodía con 38 minutos como siempre nos tomamos un momentito para ver si nos escuchamos ya muy bien muy bien fíjense fíjense que les quería contar algo algo que de lo que hablábamos ayer era sobre sobre el accidente que se produjo ayer precisamente en la madrugada como a las 3 30 de la madrugada donde un autobús un autobús de esos que son de los que van para para el sur para el sur de guatemala dígase más o menos en el kilómetro 70 donde colisionó con un con un trailer el bueno se le puede decir rapidito así sucede que el cabrón iba a toda velocidad había un carro parqueado se pasó al otro carril allá venía un trailer de este lado venía y lo fue impactar de tanto es así que el impacto en el impacto falleció el piloto del trailer falleció también el piloto del bus el ayudante y otra persona que hasta hasta todavía hasta ayer no se conocía quien era la persona que había fallecido bueno pero para ver esta actualización quiero contarles que saque saque esta actualización de aquí de una fuente que es san jose total y le voy a leer esto dice padre e hijo piloto y ayudante mueren en accidente de bus y trailer sucede que entre llantos y lágrimas de sus familiares fueron reconocidos hoy ustedes pongan mucha atención a ever otonil soto de 42 años y su hijo jose daniel purizar de 18 años quienes laboraban como piloto y ayudante del bus de la línea sultana que fue el que colisionó con dicho trailer anteriormente mencionado sucede que el hecho ocurrió en horas de la madrugada eso de las 3 30 horas dice según indicó el conductor de un pick up que también se vio involucrado el pick up al parecer iba atrás y al impacto de la camioneta con el trailer pues también llevo él su asunto ahí vamos donde iba se dice que al momento de hacer la maniobra el el casualmente el de la camioneta iba bien despacito y perdió el control y se pasó al carril contrario en el que impacto de frente con el trailer total que entre los hierros retorcidos de la cabina del cabezal quedó atrapado el cuerpo sin vida del cabezal el piloto del cabezal es magdalena magdaleno chávez que es el piloto del mismo otra persona quedó herida dentro del bus pero sin embargo como les dije no había no había sido reconocido desde ayer por acá encontré encontré también que los bomberos voluntarios de la compañía 41 y 18 trasladaron un total de 21 personas heridas hacia el hospital nacional y al ix le voy a mencionar unos unos datos que encontré entre ellos está equidio lópez alvarado de 50 años wilber equidio lópez de 22 a mil car elías gonzález de 22 años brenda leticia yolanda marisela josh y tupul gerson raúl lópez de 22 años araceli y elizabeth pelico sac cruz baldomero mejía gonzález entre otros ah pues miren ustedes esta noticia son de no de no terminar estas noticias suceden casi a diario por la imprudencia de los de muchos conductores no voy a generalizar no diré de todos muchos conductores que son que como les dije anteriormente el día anterior mejor dicho ayer pues no quieren la vida humana no respetan la vida humana no respetan a los pasajeros que iban con ellos esto sucede por ejemplo sucede desde en todo guatemala sucede desde puerto barrios hacia morales y zaval en donde los micro voceros van van a tope van corriendo como alma que lleva el diablo y la gente va temerosa gente que va sufriendo de estrés en lo personal puedo decirles que voy deseando que ese bus llegue rápido porque corren demasiado esto esto es otro problema que viene a enlutar o a enlutecer no sé cómo se llega la palabra a nuestra querida guatemala en donde sucede todos los días esta clase de incidentes de verdad que no les puedo mostrar las fotografías pero imagino que ustedes ya las han visto en algún noticiero por ahí en donde se hace mención de esto definitivamente la cabina del cabezal del trailer quedó quedó bastante fregada quedó muy fregada ciertamente ciertamente es una es una lástima es una es una lástima que que esto esté sucediendo de verdad que que tantas vidas se han perdido más que nada allá por occidente donde pasa todo eso cuando está por ejemplo de guatemala hacia aquí hay unas vueltas enormes donde los buses se se embarrancan en zorolá algo bastante común los choferes no respetan no definitivamente no pues que les quería decir también hablando hablando de eso si lamentamos es lamentable lo que lo que acontece estaba leyendo una noticia por aquí miren ustedes hablando del coronavirus también sucede que la oms que es la máxima autoridad la máxima autoridad en en la salud pues a nivel mundial cuando usted cuando usted escucha salud mundial está hablando de la oms eso abarca la oms bueno no es la ms de el salvador este es oms sucede ah pero antes les iba a leer los comentarios hombre es que es bonito leer comentarios de la gente que opina al respecto de esta clase de dónde están de noticias dice juan luis chang garcía dice iba bien despacio y con mucha precaución porque llevaba a su propio hijo de ayudante imagínese si no hubiera llevado a su hijo de ayudante iría a mayor velocidad y se hubiera des des despedazado más la camioneta quedó hecha miércoles de verdad la camioneta y el trailer imagínese usted dice césar galvez que bueno que se murió el chofer de ese bus que alegre así aprenden a no andar a exceso velocidad los demás choferes de bus eso es cierto miren pero no voy a decir que alegre voy a omitir eso bueno lo dijo este esta persona césar galvez pero pero miren sinceramente es mejor que le pase a los choferes y que no le pase a la pobre gente que llevan atrás porque no me dejará mentir cuando usted viaja para occidente cuando viaja para el sur eso esos van van muy rápido no no tienen prudencia no van despacio no sé me imagino porque los dueños los dueños este le les piden ciertas cuotas al día o no lo sé un día que iba yo para chimaltenango me acuerdo para el centro de chimaltenango recuerdo que él iban dos buses peleando así van los dos así iba uno así y el otro se levantaba y el otro y el otro y el otro y uno dejaba al otro el otro lo alcanzaba había gente que se estaba tirada en la calle porque no les paraban en fin un desmadre de esa gente de esos choferes que no puede ser ninguna mala palabra para ellos porque pues facebook está facebook por el mundo está este este no quiere malas palabras facebook solo bonitas palabras de choferes inteligentes a pues y mire y la oms dice usted que va a creer usted dice que hay una hipótesis muy probable de que el coronavirus pasó de un animal a un bueno eso se había descartado pasada antes decían que el coronavirus había pasado de un murciélago a un hombre y que el hombre se había convertido en batman no eso es una película pero el asunto es que adiós la total que dice dice esto así se lo voy a leer si el rapidito donde está hombre que hace un periodo total que una transmisión del coronavirus de un animal a otro y después al hombre es la hipótesis más probable o sea que un animal a saber dónde se contagió el coronavirus se lo pegó a otro animal que tenía un ser humano y ese animal que tenía un ser humano se me refiero a un perro digamos y ese perro un día mordió a un hombre a una persona y ahí le pegó el coronavirus y esto no lo digo yo no creen que soy tan baboso esto lo dice la o ms esta es la esta es la hipótesis más probable recuerde usted que hay muchas hipótesis al respecto de toda esta porquería de plan de mía dijo que dijo un personaje aquí que no puedo ni mencionar el nombre sin embargo no se han no se han identificado aún estas especies animales oiga usted dice que posiblemente fue de un animal a otro animal y de ese animal al ser humano pero sin embargo no se han identificado aún no se han identificado aún a estas especies animales está usted entendiendo eso un animal un animal en un animal no hace el coronavirus se lo pegó otro animal y ese animal se lo pegó al hombre pero todavía no saben qué animales fueron dónde está eso y para ellos serán necesarias investigaciones más específicas dijeron los expertos ay miren miren mientras estén ganando los expertos van a decir no lo hagamos todavía y lo seguimos buscando lo seguiremos buscando mientras tanto hay que cerrarle la boca a la gente con mascarilla donde está la mía mientras tanto hay que dejar a la gente hay que tapar el hocico a la gente para que deje de hablar y deje de protestar ante todas las cosas que estamos están haciendo ya se dio cuenta usted que entre entre más use la mascarilla el ser humano hay menos protestas en el mundo bueno la gente empieza a protestar pero la OMS insiste en que ponerle el bozal para que ya deje de chingar la gente y deje de preguntarse cosas que no se tiene que preguntar y tiene todo el derecho a preguntarse usted hey aclaro eso sucede que en Wuhan Wuhan recuerda usted que Wuhan es el lugar allá donde donde nace el coronavirus aunque luego se descubrió que el coronavirus no había nacido en Wuhan el coronavirus fue descubierto por algún alguno de esos que miran los microscopios cómo se llaman estos eh allá por el año de mil novecientos sesenta y cuatro quién se arriba ahí jajaja y es que fíjense que eh 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 Wuhan es considerada el kilómetro cero de la pandemia o sea en Wuhan empieza con un animal que no saben qué animal fue ah por haberse registrado los primeros casos del coronavirus a finales del dos mil diecinueve desde entonces el coronavirus ha dejado oye usted dos punto treinta y dos millones de muertos en el planeta y ciento seis punto cuatro millones de personas infectadas no hay suficientes pruebas sigue diciendo la OMS para decir bueno muchachos ya 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 tiren a la chingada esta mascarilla porque no tenemos las suficientes pruebas todavía no tenemos la vacuna miren para qué sirve para echarse aire dice que no hay suficientes pruebas para para determinar si el SARS-CoV-2 se propagó en esa ciudad antes de esa fecha total que dice que la misión de la OMS es considerada sumamente importante para tratar de luchar contra epidemias futuras y se atreven a decir todavía epidemias futuras que saben ellos de epidemias futuras Bill Gates estaba diciendo el otro día por ahí que que señores el mundo debe prepararse porque vienen epidemias futuras ajá que sabe ese cabrón que sabe el Bill Gates de que va a haber una una futura pandemia se ha puesto a preguntarse usted se ha puesto a dudar usted como sabe Bill Gates que habrán epidemias futuras mire si sabemos algo les voy a decir una cosa para un saludo para ir para para quien un saludo para ah hola vos Rudy estás por ahí otra vez mira Rudy yo no sé si ahí por donde vos trabajas en Canadá te tienen tapada la boca también pero aquí en Guatemala bueno sinceramente ya no hay mucha gente que ande con la mascarilla aquí en las colonias toda la gente anda anda sin mascarilla y bueno todo bien todo bien no falta el cabrón que me diga ah es que a vos no te ha pasado si ya me dio hombre estoy aquí hablándoles a ustedes total que el 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 entre tanta bla bla se me olvida lo que les voy a decir que les estaba diciendo pues Dios lo que pasa que cuando uno abre por ejemplo el Facebook lo primero que mira es prensa libre de Guatevisión solo hablar de COVID de COVID de COVID y prensa libre de Guatevisión no se cansa de hablar del COVID ya me tienen harto de verdad porque no hablan cosas positivas hombre hablen por ejemplo de que el congreso tienen ... y Gracias.